Muy bueno. ¿Alcanzo hay la posibilidad de funcionar alguna dirección por aquello de la duplicidad de su centro? Sí, sí andamos analizando, ya le pedí yo a las áreas de tesorería, a las áreas de planeación y de oficina mayor, que estudien tanto el impacto económico de fusionar áreas, como también la agilización de procesos a lo inferior del municipio. Vamos a empezar ya por fusionar dos o tres áreas, y un segundo paso, dependiendo del resultado que nos dé el diagnóstico, va a ser precisamente generar una dirección de finanzas. Pero primero necesitamos terminar el diagnóstico para saber si hay necesidad de irnos hasta allá, hasta la fusión, de las dos direcciones, tesorería y oficina mayor, o bien caernos únicamente en el nivel de fusionar algunas áreas internas. Dentro del municipio, una de esas áreas permitiría que la misma persona que contrata servicios sea el que pague. O sea, que el que gaste sea el que pague para tener un mayor control del gasto. Y aquí... Y aquí...